ay no que vergüenza pero bueno, los de ahí que onda como están y bienvenidos a un nuevo vídeo como vieron en el título en este vídeo voy a mostrarles lo que tengo en mi bolsa y antes de empezar este vídeo por favor suscríbete recuerda que es totalmente gratis ahorita me apoyas muchísimo reproduciendo mucho mis vídeos, voy a ver mis vídeos pasados y todo, los puedes ver 5 horas, 2 horas, ahorita estoy tratando de acomodarme con unas cosas porque estoy trabajando en otras cosas también y los tiempos, bueno este, a veces se me hace un caos todo y pues trato de acomodarme, de acoplar mis tiempos, pero no quiero dejar de hacer vídeos porque pues me gusta hacer vídeos y entonces en este vídeo vine a mostrarles como ya les dije lo que tengo en mi bolsa y para esto tengo que sentarme, entonces pasemos a la otra escena y ya estamos en esta escena, en esta otra escena, en mi sillón bueno, empecemos mostrándoles la bolsa que yo tengo ahorita es la única bolsa que tengo en mi vida yo uso bolsas grandes porque pues tengo un hijo como saben, tengo un hijo entonces a veces necesito que cargar su pañal, sus toallitas, alguna ropita y eso entonces pues a mí me es muy útil cargar con bolsitas grandes entonces esta bolsita me costó solamente 100 pesos, 100 pesos y la compré en Top Smart me gustó porque como es negra, la puedo usar de este lado o de este lado y yo amo a los animales, amo a los gatos entonces esta fue una bolsa súper bonita ya está un poco sucia, no me había percatado pero está un poquito sucia es blanco pero no sé, me gusta el diseño y pues está cómoda no sé, me gustó, me gustó la bolsa y pues lo más chingón es que está súper barato entonces vamos a abrir y les voy a mostrar lo que traigo adentro de mi bolsita lo primero que traigo es mi estuche con mis lentes porque yo uso lentes que son de graduaciones entonces, sí, estoy un poquito ciega, un poquito bueno ya, con el tiempo aún ha estado aumentando la graduación de mis ojos y se supone que debería estarlos usando diario siempre tengo que estar usando mis lentes pero es que aquí donde vivo hace mucha, muchísima calor entonces me hace un poco estorboso usar los lentes porque cuando hace calor está sude y sude y sude y sude tengo que limpiarme pero bueno ya no voy a estar usando más seguidos entonces lo primero pues son mis lentes lo segundo que traigo son es un pañalito de mi hijo porque les digo o sea yo tengo que cargar con un pañalito aunque sea en mi bolsa porque si salimos o algo y pues si se hace del baño pues lo tengo que cambiar entonces traigo un pañalito de mi hijo mamá precavida lo siguiente que traigo es su cartilla de mi bebito, su cartilla de salud entonces lo traigo porque hace unos días fuimos al médico con mi hijo entonces pues lo tenía que llevar para que vieran sus chequeos y eso comúnmente lo tenemos guardado pero como le digo como fuimos al médico hace unos días pues por eso lo traigo en mi bolsa lo siguiente que traigo es esta libreta esta libreta yo la hice esta libreta yo la hice con el logo de facebook yo la realicé porque en la preparatoria escribí diseño gráfico y nos enseñaron a hacer libretas y me quedé con mis utensilios que nosotros mismos compramos y lo uso porque les digo tengo otro tengo mi trabajo, mi emprendimiento y aquí anotan mis clientecitas, los pagos y así entonces por eso lo cargo aquí en mi bolsa lo siguiente que traigo son las toallitas de mi bebé este es un porta toallas es de hoggis, venía con dos paquetes de toallas hoggis es más práctico que estar cargando el paquetote de toallas entonces yo aquí meto unas cuantas toallitas y pues me es más fácil estar transportando las toallitas y esto está bonito porque trae aquí su abre fácil ay no que vergüenza pero bueno lo siguiente que traigo es una toalla sanitaria porque ya saben mujer precavida vale por dos y bueno comúnmente lo traigo más cuando sé que ya me va a bajar o cuando estoy en mis días entonces sí, traigo mis toallitas ah y lo siguiente que traigo son unos papeles que me recetó la doctora, la pediatra para unos ejercicios que tengo que hacer con mi hijo lo siguiente que traigo es mi cartera la verdad es que cuando esta me la regalaron al principio como que dije ah parece hombre pero este no sé está muy bonito y está súper práctico porque le caen varias tarjetas traigo un dólar falso un billete que bendecimos allá en Jukila una foto de mi baby y pues la verdad es que no traigo dinero práctico para las tarjetas es como un tarjetero entonces está muy práctico lo siguiente que traigo es un peine no sé por qué traigo un peine porque luego me agarran las prisas y digo ahí voy a meter un peine ya y me peino en el camino y nunca me peino entonces traigo un peine lo siguiente que traigo es mi otra carterita bueno este es un monedero este también lo compre en Jukila y me gusta mucho el diseñito artesanal entonces me gusta mucho y aquí pues la verdad es que solo traigo moneditas porque en esta cartera pues me es más difícil poner monedas entonces por eso siempre igual siempre trato de traer mi carterita mi monedero entonces este es mi monedero lo siguiente que traigo son unos lentes que igual me regalaron para el sol entonces los traigo aquí porque si salgo y está el sol pues ya nada más los quito y me lo pongo este si no trae este de su funda el otro no se rayan porque pues no traigo muchas cosas este puntiagudas en mi bolsa fíjense que es el único lentes de sol que tengo yo casi no soy de lentes de sol y así tengo otros nada más pero y estos pero si yo casi no soy de lentes de sol y lo último que traigo es este perfumito este si pues es un perfume que se llama Halloween venía en un paquete y pues metí el chiquilín por si las moscas que por si llego ole mal y así pues ya o necesito retoque de perfume pues ya me pongo este entonces pues está súper chiquito y es súper práctico y no estorba para nada en la bolsa y esto es lo último que traigo es lo último y ya no traigo más lo demás que traigo son papeles papeles de pagos que tengo que hacer ya saben en vida de adulto pues de deudas y así está ya vacía y pues ya saben un poquito más de mí descubrieron un poco de las cositas que traigo en mi bolsa cuando ves algo que traen las personas pues ya igual descubres un poco de su personalidad lo que no traigo es maquillaje fíjense tengo mis bolsas pequeñas para el maquillaje pero fíjense no 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 he traído porque no sé yo cuando salgo digo ya si se va mi maquillaje ya se va pero voy a meter una una bolsita con un poquito de maquillaje para el retoque y así eso eso quiero hacer también espero que este video les haya gustado y si les gustó por favor regalenme un like es algo personal que les estoy compartiendo entonces pues espero que les haya gustado y suscríbete por favor recuerda que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video adiós y y y y y y